Y sienta, ahora sí, tu corazón, de firme y material, por ti. Compañeros, en el que me da, en los años, nos podrán besar, por ti, con corazón, de señas, en el que me da, en los años, nos podrán besar, por ti, con corazón, de señas, en el que me da, en los años, nos podrán besar, Amorecito corazón, te sirve mi vacío por ti Compañeros en el mar, los años nos podrán estar Amorecito corazón serás Amorecio corazón, te sirve mi vacío Amorecito corazón, te sirve mi vacío